saludos amigos alfa calibre como siempre con sus vídeos de armas de fuego en español este corto vídeo lo estoy colocando para la respuesta al problema que ha surgido con la six hours p320 que se ha demostrado están han salido vídeos en internet sobre pruebas que se le han hecho esta pistola donde si se cae se cae de esta manera sobre la corredera y sobre la cola al mismo tiempo pues el arma se dispara nosotros no hacemos ese tipo de pruebas en el canal por una razón muy sencilla las armas que ustedes ven en el canal son armas de dotación en alfa calibre services o sea son pistolas que las usamos nosotros lo que estamos en alfa calibre services este servidor y también los agentes de nuestra agencia y como son armas que están en uso pues no queremos hacerle pruebas así que tenga que maltratarse tanto dejándolas caer hay quienes me pidieron que hiciera pruebas sobre metiendo la pistola en agua en lodo en tierra en arena etcétera etcétera aunque sé que es un arma muy confiable y muy buena pero es mi en mi pistola y es este junto a otras también las que usamos en alfa calibre services nosotros estamos usando Glock 19 y la Sig Sauer P320 pues hay pistolas que se han hecho pruebas se disparan las probabilidades realmente de que un arma al caer se caiga específicamente en esta posición sobre la corredera y la cola pues son muy remotas son extremadamente remotas eso no significa que es aceptable que se dispare la pistola no debe dispararse por una caída debe estar muy seguro mi respuesta sobre esto es esa la Sig Sauer siguen siendo armas muy buenas de muy buena calidad este modelo pues lamentablemente salió con un con un defecto de fábrica no había contestado antes sobre todas esas preguntas porque estaba esperando a ver que Sig Sauer respondía en cuanto a eso y la Sig Sauer pues ya hizo un un recall está llamando esos modelos para que todo el que tenga una pistola una Sig Sauer P320 la pueda enviar para ellos hacer el retrofit para ellos hacer el upgrade como se llama la actualización y arreglar el problema dicen quienes han hecho la prueba y me parece que es cierto que el problema está en que el gatillo es muy pesado muy pesado no que es pesado el disparar el accionarlo sino el peso en sí de la pieza es mucho es muy sólido ellos quisieron hacer algo resistente y lo hicieron pero es muy sólido pesa mucho entonces al venir la pistola de caída y llegar al piso pues por el peso el gatillo continúa su viaje y entonces se dispara ese ha sido el inconveniente con con la Sig Sauer la compañía pues ha hecho un recall y todos aquellos que tengan pistola solamente tienen que accesar en la página web de Sig Sauer registrar su pistola y ahí le van a dar instrucciones de cómo enviarla tienen que enviar la pistola completa no pueden enviar solamente el mecanismo interno etcétera etcétera la pistola completa si usted le ha añadido accesorios a la pistola como una luz láser una mira o mira holográfica etcétera etcétera debes removerlos para enviar solamente la pistola en mi caso pues yo cambié para miras true glow y no creo que tenga que removerla sería el colmo así que la pistola estaba de regreso a la fábrica en algún tiempito no la voy a enviar inmediatamente pero en alguna semana o semana y pico estaré enviándola de regreso me imagino que se demorarán algunas dos o tres semanas en resolver el problema y enviármela de nuevo de regreso y mientras tanto volveré a usar mi glock 19 que era la que yo tenía antes está por ahí retirada así que estará de nuevo servicio en lo que a Sig Sauer regresa con este problema arreglado en eeuu usted puede accesar en la página web de Sig Sauer y aquí hay un link un enlace que dice Voluntary Upgrade o sea el upgrade voluntario y solamente hace aquí details y le van a llevar a una página donde usted acá puede colocar el número de serie del arma de fuego y pues valide y validar el número de serie y le van a dar instrucciones sobre cómo imprimir una etiqueta para el envío donde enviarla y cómo enviarla no son todos los el correo por ejemplo en eeuu no transporta armas de fuego tiene que ser UPS o algo así más o menos estoy seguro todavía pero le van a dar instrucciones de cómo enviarla fuera de eeuu debe usted ponerse en contacto con el concesionario con el dealer que le vendió la pistola para recibir instrucciones de cómo hacer este proceso me alegro mucho que Sig Sauer pues haya respondido y de la cara por sus productos yo siempre desde el principio que escuché problemas con este tipo de pistolas pues me imaginé y supe que Sig Sauer debería y supe que iba a responder porque es una marca muy reconocida muy buena y de muy buena calidad le salió esta pistola con este con este defecto me imagino que los fabricantes de glock deben estar muertos de risa pero son cosas del negocio yo espero que con el upgrade que Sig Sauer le haga pues se resuelva el problema y podamos seguir continuar pues usando y recomendando una buena marca como esta es inaceptable aunque es remota son remota las posibilidades de que se caiga en esa posición específicamente y se dispare pero realmente es inaceptable en un arma de fuego sobre todo en una marca tan reconocida y tan buena marca como la Sig Sauer que un arma se dispare cuando caiga muchísimas gracias por estar siempre pendiente y dejarme saber este y preguntar hacer sus preguntas este canal sigue siendo de todos ustedes yo soy Alfa Calibre como siempre a su disposición Gracias por ver el video